La compañera Ibi Cangaro inicia hoy un ciclo a las 18 horas, Cangaro es, ahora ya aprendimos a decirlo bien, que se llama Las Vueltas de la Oreja, pero también es nuestra columnista de hoy. Buen día Ibi. A esta compañera la conozco. Buen día Martín, buen día a todos los compañeros y compañeras que estamos compartiendo este domingo. ¿Qué contás hoy? ¿Te estás preparando para la tarde? Con mucha expectativa, sí, esperando a las 6 de la tarde para compartir un espacio con los oyentes de la radio. Las Curvas de la Oreja, nombre y título que le puso al programa que yo supe tener en una radio de aquí de Tandil, nombre que le puso nuestro querido Negro Fontoba, así que me interesa mantenerlo en su honor. Ah, inolvidable. ¿Y qué vas a hablar hoy? Mirá, el eje del programa, tanto de hoy como los domingos sucesivos, creo que va a estar en lo que a mí me desvela y que he investigado desde hace bastante tiempo y que es el avance de la derecha y de la extrema derecha en toda América Latina y fundamentalmente en Argentina con sus múltiples formas. El epítome de alguna de sus formas de hacer tuvo que ver con algo que venimos hablando desde hace ya bastantes meses en este programa y que tiene que ver con el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Creo que pivotando en ese evento que para mí es el más grave de los 40 años de democracia, vamos a tratar de desarrollar la forma de funcionar de la derecha, de la extrema derecha con sus medios y sus mediadores en Argentina. Tiene muchísimos tentáculos, muchísimos matices y entonces mi idea es ir contando la trama y el revés de estos grupos, de estos ideólogos y de estos ejecutantes de lo peor de la historia y de lo que ya no queremos tener más en Argentina. Así que bueno, creo que el programa en general va a discurrir por esos carriles a menos que sucedan cosas muy particulares, coyunturales, voy a ir tratando de desgranar las distintas facetas de la derecha en Argentina que además no son temas que se hablen demasiado en los medios, por eso también me importa hacer hincapié en eso. ¿Avanzaste algo más en el tema? Porque a mí, yo te tengo mucha fe y además sé que sos una de las pocas personas que se ocupa del tema. Sí, lamentablemente, lamentablemente, porque debería ser un tema que tendría que estar permanentemente en los medios. La realidad es que... Nora Lafonte quiere decir algo al respecto. Ah, y la querida Norita. Te tengo una profunda admiración por todo lo que haces y cómo investigas, es fantástica. Ay, por favor, qué hermosa. Bueno, pero quería decir, por ejemplo, que el otro día que estuvo en una larga entrevista el presidente de la nación en C5N, nadie le preguntó por el tema del intento de asesinato a Cristina, nadie. No, no, me sorprendió muchísimo. A todos nos sorprendió. Sí, teniendo en cuenta además que es un medio con el que estoy colaborando y específicamente con ese periodista. Me sorprendió mucho que no se hiciera alusión al tema que... Qué es gravísimo, qué es gravísimo. Es de una gravedad institucional tremenda. Pensemos nada más qué país tendríamos si el tiro hubiera salido, si la bala hubiera salido. Creo que tendríamos una guerra civil. Absolutamente, no tengo dudas, no tengo dudas de eso. Estaríamos viviendo una tragedia inconmensurable por la persona en sí misma, pero además por todo lo que representa institucionalmente. O sea, dejar pasar esto me parece que es hacerle el caldo gordo a lo que ellos mismos están propiciando. Porque yo no tengo duda que el intento de crimen de Cristina fue prueba y error. Fue medir hasta dónde pueden llegar y qué repercusión podía tener. Y la realidad es que han sido totalmente exitosos. Ya confirmaron y comprobaron que puede salir a la luz quienes financian un atentado así. Puede salir a la luz que hay diputados que tendrían que dar explicaciones. Puede revelarse toda una trama que la justicia que responde a ellos y a sus intereses no va a actuar. Y que los medios y sus mediadores afines, quienes les hacen la propaganda y quienes son sus empleados, o no, depende del rol que ocupe cada uno, también van a ser cómplices de esto. O sea, fue absolutamente exitoso en ese sentido el intento de magnicidio, porque ahora saben perfectamente que pueden ir por más. Estamos en un año electoral, el 20-23, marzo ya arrancó con un inicio de sesiones y en el mismo día un apagón que fue claramente un atentado. Y al día siguiente una balacera disfrazada de ataque narco. Así arrancamos marzo. Me preocupa mucho cómo podemos llegar a octubre si no se ponen estos temas sobre el tapete mediático y se los explica claramente para que las personas que con el fárrago de la vida no están 24 por 7 informándose de todo puedan comprender lo que se esconde detrás de todo esto. Hay una cosa simple que yo el otro día lo comentaba con gente sencilla. Yo les decía, ustedes deberían pensar o todos deberíamos pensar que si desde marzo del 2022 hasta septiembre hubo orcas, guillotinas, teas ardientes sobre Plaza de Mayo, bolsas mortuorias, cientos de personas en la calle supuestamente hiperindignadas, vociferando y pidiendo la muerte a Cristina con megáfonos y demás porque se supone que ya tenían un hartazgo inconmensurable que hacía que no pudieran seguir viviendo un día más en condiciones dignas. Entonces, ¿qué pasó con toda esa gente tan indignada después del primero de septiembre? ¿Las condiciones de vida les mejoraron abruptamente? Lo más probable es que me respondan que no. Si no mejoraron sus condiciones de vida de manera abrupta que hacen que no tengan necesidad de salir indignados a la calle, ¿por qué no volvieron a salir? ¿Por temor a la represión? No hubo represión. Entonces, si de repente toda esa corte de supuestos indignados desapareció de la escena es porque en realidad había una falacia detrás, una puesta en escena que está claramente demostrada además para quien quiera ver y aún para quien no quiera ver quienes están detrás de todo esto. Exactamente, fue toda una gran patraña para movilizar gente para ver hasta dónde, como vos decís, hasta dónde llegaban. Exactamente, y a mí me preocupa mucho además algo que nosotros que somos un poco más veteranos a veces no podemos mensurar porque es otra cultura, otra forma y demás que tiene que ver con la gente joven. Nosotros antes íbamos a, no sé, militábamos en los barrios, estábamos en los que se llamaban o Ateneos o Unidades Básicas, ahora las cuestiones pasan por las redes, las redes sociales y los influencers de YouTube, por el caso. ¿La sillita esa no está? A ver, ahí, ah, está bien. A mí me preocupa fundamentalmente eso, lo he hablado muchas veces acá y el último fin de semana quedó demostrado el enorme poder que tienen estos ejércitos de trolls que están funcionando a pleno en Argentina. El viernes pasado yo expliqué en el programa Minuto Final de C5N quienes se esconden detrás de la campaña mediática de Javier Milei. Hice alusión específicamente al Madero Group, cuyo responsable es un señor de apellido Cerimedo que maneja 30 medios locales entre radios, canales de televisión e influencers de YouTube. Cerimedo no es precisamente un improvisado. Cerimedo fue quien armó toda la campaña mediática de Jair Bolsonaro, un discípulo directo de Bannon. Fue quien además orquestó la campaña del no a la reforma constitucional en Chile. Fue quien organizó la toma del parlamento en Brasil cuando ganó Lula. Y ese tipo está funcionando desde un piso en el Chateau Madero y desde ahí dirige toda la campaña mediática de Javier Milei que es la cabeza visible de la extrema derecha, pero puede ser él o puede ser muchos otros en cualquier momento, porque aquí no hay ideología, hay negocios. Es el Gebel de Hitler. Sí, sí, es absolutamente impresionante lo que hace Cerimedo. Les sugiero googlear o específicamente ir a la nota si les interesa de data clave que escribí con respecto a este tema. Bueno, yo expongo todo esto en C5N en minuto final a las 20.40, exactamente ese era el horario, explicando cómo este tipo manejaba, junto con otros dos chicos que no tienen más de 20 años, un ejército de trolls que son los que cooptan las redes sociales, que generan estos famosos hashtags y demás. Cómo este tipo financia a los influencers como Danán, Sicarelli, El Presto y demás, de quienes ya he hablado varias veces acá porque están estrechamente vinculados al intento de crimen a Cristina. Y fue mencionarlos y que a los cinco minutos haya en Twitter cientos y cientos y cientos de posteos con memes, con mi rostro, con fotos trucadas mostrándome a mí tomando cocaína, cosa que me es algo totalmente ajeno, ha sido siempre en mi vida, diciendo que pertenezco a una secta religiosa que trafica bebés. Entonces uno dice, esta es la demostración empírica de que estoy en lo cierto, de que tienen efectivamente un ejército de trolls funcionando para denostar personas, para quebrar inclusive emocionalmente, porque durante una semana yo padecí esa andanada de cientos de miles de mensajes diciendo barbaridades, con fotos mías y demás. Entonces para desbaratar que tenían un ejército de trolls, hicieron uso de ese ejército de trolls de manera muy eficiente, muy aceitada. Uso este ejemplo para demostrar el enorme caudal de poder que tienen, porque además tienen múltiples tentáculos, ¿no? Tienen estos medios propios, tienen los influencers que arrastran, cada uno de ellos tiene un promedio de un millón de seguidores, es muchísimo. Es un millón de pibes de entre 15 y 30 años que los idolatran como si fueran ídolos de rock, por ejemplo, y que son capaces de replicar lo que ellos dicen. Yo lo comprobé, Danan, por ejemplo, puso una foto trucada mía como que estoy tomando cocaína, y sus seguidores, buena parte de este millón de pibes, la reprodujo. Entonces si hoy googleás mi nombre... La primera reacción es creerlo, ¿no? Claro, entonces si vos googleás hoy mi nombre sale eso. Es tremendo, y eso lo están haciendo con un personaje de absoluta menor cuantía como yo. Imagínense cómo funciona... Sos una persona que está tocando el dedo en el... Claro. En el timbre. Pero imagínense lo vivido por Cristina, por ejemplo, desde 20 años a esta parte. Ibi, te seguimos hoy 18 horas. Nos encanta que estés en la radio porque esta combinación de la mañana de Juan Domingo, de la querida Gabriela Piovano, y coronando 18 horas contigo, es una tarde muy fuerte para Rebelde, y estamos muy orgullosos de que te haya sumado. Me ponen la vara muy alta ustedes, muy alta. No, no, sos una gran periodista de investigación. Un enorme orgullo, es lo que te mereces. Gracias, Nora. Un enorme orgullo formar parte de esta radio a partir de hoy. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo para todos. Bienvenido a la radio. Los espero a las 18 entonces. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.